Oh, no, bandina mía, no digas eso nunca Yo sé que aún te gusta y sueñas con su amor Yo sé que en unos días no puedes olvidarme Oh, no, bandina mía, te engañas solo tú Si las paredes pudieran hablar Esas paredes de tu habitación Me dirán que tú lloras Cada noche y cada día Y has perdido la alegría A verte sola Oh, no, bandina mía No pierdas la esperanza Yo creo que te quiere Y a ti regresará Y a ti regresará Y a ti regresará Y a ti regresará Crearé por ti, Cristina Los más bellos versos de amor Te daré a ti, Cristina La estrella que dé más fulgor Aquellas caricias que me dabas tú En mi corazón las guardé Y de aquel beso que yo te robé Y de aquel beso que yo te robé El sueño más bello haré Como tú jamás, Cristina Ninguna me dio su calor Quedará en mí, Cristina Quedará en mí, Cristina Un dulce recuerdo de amor Un dulce recuerdo de amor Un dulce recuerdo de amor Como rosa De un rosal en primavera Nuestro amor Que un mundo creó Así floreció Y al rigor De la otoña Brisa primera Se ocultó Para florecer Más roja que ayer Encantado Encantado Era el amor Como la flor De los rosales Hoy son las rosas Artificiales Hoy florecen Hoy florecen Los rosales Sin primavera Ya no tiene Color ni olor Las rosas de amor Insensibles No sienten ya Calor ni frío Pero nuestro amor Pero nuestro amor Vivirá Y florecerá Y florecerá Y florecerá Florecerá Todas las rosas Hoy florecerá No sienten ya Pero nuestro amor No sienten ya Todas las rosas El viento es un rumor que trae con su cantar recuerdos de un amor que no puedo olvidar son ecos que al pasar renuevan mi querer ¿De dónde surgirá el viento del ayer que me hace recordar? ¿Por qué, por qué tiemblo de emoción si yo piense que todo acabó? El viento ha de volver, le espero en mi balcón sabiendo que ha de hacer pedazos mi ilusión su furia sin piedad no puedo detener ¿De dónde surgirá el viento del ayer que me hace tanto mal? ¿Qué 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 me hace tanto mal?